Música El buenas gente, bienvenidos a otro video, yo soy Drash Y el dia de hoy vengo a hablarles de algo muy muy asombroso La verdad es que van a flipar dirian los españoles Van a flipar con lo que les vengo a contar el dia de hoy Y retrocediendo a Black Ops 2 Bueno tenemos, tenemos algo muy genial que es una racha Una racha de esas que flipas por dos De esas que flipas, la verdad es que es una racha muy muy buena Antes de todo decides que los mis han regresado Música 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 Madre mía cabal Bueno primero no se si recuerdan una racha basicamente en Black Ops 2 Una racha que llegaba a un avioncito Era como que dejaba caer los misiles Y después si había alguien campeando Nadie lo podía encontrar Y madre mía Lo mataba Lo mataba osea Estuvieras en un bunker si acaso Te mataba, te mataba la racha Y ya no podías hacer nada Una racha muy buena, una racha muy potente Muy destructora, muy etc, 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 etc La verdad es que Es que, es que, no se Es una racha muy, muy genial Y el punto Es que que tiene que ver esto con Black Ops 2 Con Black Ops 3 Es que vas a hacer videos de Black Ops 2 también Pues no, resulta que una persona En Reddit El día de ayer, el día de entierre Bueno depende si estoy viendo este video Ya saben todo eso Una persona ahí filtro basicamente Algo, algo que le apareció Mientras jugaba Black Ops 3 Mientras jugaba una partidita ahí en Fringe Creo que una partida en extremo De esas que no te sale Ni el HUD Ni nada Osea, no puedes ver nada No puedes ver ni cuantas balas tienes incluso Por lo cual, pues el racha estaba acá bien entretenido Jugando su partidita Y como tal De racha se saca el raid Estaba jugando con la Razorback Que esta arma, pues, que es más o menos Y el punto es que estaba jugando ahí con el raid Se sacó la racha La activó Y ok, está el raid matando Está matando a todos Es como que Ya, ahí mata Primero a uno Mata al segundo Y Mata al tercero Y básicamente llega a una parte Donde esta el granero Brinca Aparecen tres bajas con el raid Mata a alguien con la Razorback Sigue caminando Osea, por escurrirse Por donde esta el vagón Donde esta La vía del tren Y básicamente En ese preciso momento Le salta un icono Que no hemos visto En ninguna racha De Black Ops 3 Y a lo que mucha gente Y a lo que él pensó al momento Es que era la racha Del Warhawk Que salía En Black Ops 2 Y pues sí Realmente le apareció Un cuadrito abajo Como con esta Navecita Que es como que Tiene unas cosas ahí Nodiciles Y le apareció Como si hubiera matado Básicamente a dos personas Con el Warhawk ¿No? Pero pues básicamente Esto realmente En el juego No está Entonces Aquí va la parte Que dices como de ¿Te la creo? ¿No te la creo? Básicamente la persona Ha puesto un GIF Ha puesto una imagen Ha puesto un video Un clip con DVR Que se puede sacar Ahí con Xbox One Y básicamente Aparece esta racha Matando a las dos personas A los dos enemigos Y es que te quedas como de Así que en principio Yo pienso que esto Es en realidad Verdad ¿No? Esto es verdad Puede que la racha Ya esté en el juego Y como les digo Fue simplemente un GIF ¿Ok? Por lo cual pues Digamos en el juego Presente como tal No está Pero Está como que Medio oculto Medio No sé El punto es que A esta persona Le salió Pues básicamente Difico que mi perra ladra Le salió Esta racha Pues en el juego Y ahora sí que Es como que creíble ¿No? No podemos decir que Simplemente es un Photoshop Como ha pasado Con el décimo Especialista Si no esto es Muy 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 Increíble Así que eso Sido básicamente Todo Como les digo Le ha saltado Todos nos hemos quedado Como de Damn Y si esta racha Pues llega básicamente A Black Ops Es como que va El avioncito Y PUM Y eso ha sido Básicamente todo Espero les haya gustado Este video Nos vemos Nos vemos En la próxima Adiós VEGACY VEGACY